¿Y qué pasa fanboys y snitcheroines soplambando sandwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que hasta ahorita de la siempre que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal. Desde aquí muchísimas gracias Andrés por hacerte miembro del canal y apoyar el canal. Ahora sí hermanos de Xbox, ahora sí comunidad de Xbox atentos porque en el día de hoy traigo ese contenido que tantos os gusta y lo mejor de todo vale es que en este vídeo voy a alegrar tanto a mis hermanos de Xbox 360 como a mis hermanos de Xbox One como a mis hermanos de Xbox Series X y Xbox Series S y es que por ejemplo sé que en esta gran comunidad que tenemos aquí en este canal vale pues tenemos muchos hermanos de Xbox los cuales a día de hoy tienen la 360 y siempre me están diciendo te 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 trae contenido gratis para nosotros para 360 y la verdad es que ya me cuesta muchísimo encontrar contenido gratis para mis hermanos de 360 porque recordemos que es una videoconsola que salió en el año 2005 donde el cual ya han pasado más de 15 años que se dice pronto aún recuerdo cuando compré mi queridísima Xbox 360 la cual pues es una de mis consolas favoritas sin ninguna duda de Microsoft pues bien en el día de hoy traigo este título vale que vais a poder disfrutar totalmente gratis y ahora os voy a explicar vale de qué va este videojuego titulado Darksiders y también os explicaré vale cómo descargar este videojuego totalmente gratis y es que atentos hermanos de Xbox porque Darksiders vale es un título que realmente me recuerda bastante a los títulos de Zelda en este sentido es un videojuego de acción en tercera persona donde tiene toques RPG es un título en el cual también sinceramente yo ya lo disfruté en su día en 360 y sinceramente es un videojuego que es una auténtica pasada o sea a nivel visual es un videojuego que sinceramente está muy pero que muy bien luego tiene una jugabilidad bastante buena vale y este videojuego que sepáis que también pues tiene una trilogía no es la primera entrega y luego tenemos dos videojuegos más pues en esta ocasión vale pues os traigo este título el cual vale como ya os he comentado es de 360 pero también lo vamos a poder disfrutar los usuarios de las demás Xbox gracias a la retrocompatibilidad y eso es una cosa que sinceramente me gusta muchísimo ya que por ejemplo en el día de hoy como os he comentado traigo este título que os lo vais a poder descargar para 360 pero también os lo vais a poder descargar para mis hermanos que tengan la One vale o la Xbox Series X o Series S además que sepáis que es un título el cual si tenéis por ejemplo una Xbox One X o tenéis una de las nuevas consolas de Microsoft pues que sepáis que este título está mejorado gráficamente y es lo que me gusta de Microsoft en este sentido que no solamente tenemos retrocompatibilidad vale con los juegos de las antiguas consolas sino que encima además vale estos videojuegos retrocompatibles llegan mejorados y utilizan la potencia vale de las nuevas consolas para que el videojuego pues se vea mucho mejor vale a través de las texturas a través de un mejor frame rate y voy a beber un poco de agua porque me estoy quedando con la boca seca y ahora continúo porque os tengo que decir cómo descargar este videojuego vale continuamos para bingo y ahora os tengo que comentar cómo descargar este videojuego pues bien para descargar este videojuego vale para descargar el videojuego de Dark Shaders vale que sepáis que está en la región de Argentina para descargar pero eso sí para descargar este título vale es necesario que tengáis el Xbox Live Gold o el Xbox Game Pass Ultimate ahora mismo que sepáis que hay una promoción del Ultimate el cual por un dólar, un euro o diez pesos tenéis tres meses del Xbox Game Pass Ultimate y entonces vais a poder descargar este videojuego que sepáis que en la descripción de este video vale os dejaré el enlace para que directamente pinchéis y podáis descargar el videojuego y también os lo voy a dejar fijado en un comentario en este video para que directamente pinchando sobre él podáis descargar este Dark Shaders para vuestras videoconsolas ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí muchísimas gracias de verdad de corazón empezamos por Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys666 Trevor Phillips Horcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta A6 Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3485 Javier Morárez XXFranco XXKrack Yermi 14 Barrabaja Oficial Eifenekin GD Sebastián Morárez Taichi Yagami Alberto Montero Siete Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma Empena 666 Sebastián Núñez El Mat Cuatro Pacos CBD JD FFOD JD BlackWolf Mau Jacker Barrabaja09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Lux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyev Sweeper Bechino YT Y unas letras chinas Brian Reyes Mol3 Barrabaja08 Jorge Luis Cano Jose Corona Brian Alexander Luis Zotaigumeme Oscar Javier Aldair X02 3 4 0x Axel Yusen Hananimation23 Emiliano Verdugo Arantasticarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Apé Eder Rager Chirerit de las Sofas Mordo Usario Sial Dizem Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Yepes Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante Dizem Prey Adi Crack Adi Crack Gracias.